Música ¡Gol! 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 Mande, cierre ese, Mande, cierre ese, Mande, Mande, la mitad, la mitad, la mitad. Mande, te cierro, si sale mal, te cerras. Mande, para atrás, Mande. Mande, arriba. Mande, arriba, ahí, 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 ahí aske said tome. ¡Suscríbete al canal! 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 Con vigilancia al salir, con vigilancia al salir Movilidad Pérez, movilidad Emerson, movilidad Bander, movilidad ¡Ahora la cancha, coge! La pelota esta muy correcta en el centro, porque la pelota esta de atrás, para que después uno pase lateral No es que se arrestan rápido por ocupar el espacio desde el centro ¡Movilidad! 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 ¡ Teo, si no hay otra ya, si no hay otra ya, no le pasa nada ¡Vaille, que eh! ¡Vaya que eh!ogue, que eh! ¡Vzte gimnasio a valer míre! ¡Vüd vлам Make! ¡Vamos, en medio Мне que es! ¡Vamos, en medio university! ¡No importa! ¡No importa! ¡Vamos, muchachos! ¡Estable! ¡Estable cerca con él! ¡Cerquita con él! ¡Dale, más妳as! ¡Dale que la segunda atacamos! ¡En la segunda atacamos! ¡Ya te va a llegar! ¡Ya te va a llegar la pelota! ¡Ven aquí, allá! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Bien! ¡Hacía adelante! ¡Hacia adelante! ¡Truya! ¡Estrulla! ¡Estrulla! ¡Estrulla a Kevin! ¡Estrulla! Pase con orden Pase con orden Claro, claro Ese es el orden Pérez Ese es el jugador Pérez, muy bien Kevin, Kevin Mucho vamos, sigo, vamos Claro, Emerson Que nos acciones, que nos juegue Que nos juegue, Mario, que nos juegue Que usted gane el duelo, no usted gane el duelo Eso es, no usted gane el duelo Es más agresivo, Mario Es más agresivo, Mario Más agresivo en el duelo, amigo ¡Muevas en los dos! ¡Muevas en los dos! Emerson, Emerson, Pérez, venga Venga los dos, venga los dos ¡Bande! ¡Muevas en los dos! ¡Adiós! ¡Adiós! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hay que salir salir, no pasa nada, hay que salir salir. No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hay que salir. ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Ven! 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 ¡Profe! 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 ¡Voy a línea, voy! ¡Ceos! 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 ¡Ven! ¡Decran al profesor! ¡Decirte al Profe! ¡Decirle! ¡Decirle! ¡Ven! 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 ¡Claro! ¡Juegue, juegue, juegue! ¡Juegue, juegue! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, vale ya! ¡Bien Mario, bien Mario! ¡Está bien, está bien! ¡Suscríbete! ¡Sale, sale, sale! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Lucho, Lucho! Lucho, movilidad. ¡Lucho! ¡Mario! No le querés que sacar la tarjeta. Siga, siga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más equipo! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Venga! Venga, venga Mario, llega más rápido Mario, llega más rápido Osco, Osco perfilado Venga, venga, uno No puede jugar No puede jugar Línea, línea, línea al arquero Línea al arquero Falta línea Aquí está la pelota Hey, vamos, vamos Weimar, muévanse Weimar, muévanse, Weimar 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 ¡Gracias! ¡Gracias hombre! Hamilton y López ¡Concentrados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerta de él! ¡Ranca! ¡El último toquecito! ¡La tocaíta! ¡Maldo, Maldo! ¡Maldo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Volta y jugamos! ¡Volta y jugamos! ¡Vanme a mi hombre! ¡Venme a mi hombre! ¡Echa, Carlos! ¡Escuchá, derecha! ¡Ey, sin brincar, sin brincar! ¡No unicón! ¡No unicón! ¡Viva el juego! ¡Viva el juego! ¡Ya, ya! ¡No pasa el Hamilton! ¡Dele, dele! Fuego, sube. Sí, se despega. Con esta derecha de la cola. Mario Relênici, Mario Relênici, Subador. ¡Chiqui! 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 Sin falta, sin falta... ¡Vale, polis! ¡Lleva, se va, no! ¡Lleva izquierda! ¡Cérle aquí y lo tranquilidad, muchachos! ¡L tranquilidad! ¡Lleva, cállate! ¡Lleva, cállate! ¡Lleva, cállate! Recá, lees a todos que llegan igual. Que nadie le estreñe. Buenas bolívares. 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 ¡Estiven! 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 ¡Movilidad! ¡Hacen los movimientos por la pelota! ¡Esto es quien va a sacar, güey! ¡Esto es aquel blanco y juegue! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡Vuela! ¡Esto es la pelota! ¡Vamos, señor! ¡Rompa! 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 ¡Vale, Bander! ¡Muera! ¡No! ¡Esto es que viene a manzada! ¡Bander! ¡Bander! ¡Vamos! ¡Vamos perdiendo Bander! ¡3-0! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale Fer! ¡Pibotea Lucho! ¡Pibotea Chiqui! ¡Bran! ¡Bran! ¡Pibotee! ¡Eh. ¡Lucho! ¡Venga! ¡Jodeñas! ¡Pase! ¡Jodeñas! ¡Jodeñas! ¡Pase! ¡Joey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estos malos! ¡Vale! ¡Estos malos! Dile que manejen los tiempos, está muy acelerado. que manejen los tiempos están muy acelerados. ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No seas oca! ¡Demoro mucho para encima! ¡Dale, dale, dale! ¡No vale! ¡Movilidad y juego! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Movilidad y juegue! ¡Movilidad y juegue! ¡Movilidad y juegue! ¡Movilidad y juegue! ¡Está bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah, ay! ¡Aquí, ay! ¡Aquí, ay! ¡Ahí, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Aquí, ay! ¡Sí, ay! ¡Lleva, mire! ¡Corpale, perdí! ¡Súa el aire! ¡Sólo, se ve! ¡Súa el mando, al aire! ¡Súa el mando! ¡Súa el mando! ¡Valos! ¡Fuerza, buena, buena! ¡Rápido, Espere! ¡Más rápido! ¡Buen agua! ¡Dale, que se valla! ¡Lleva! ¡Fuerza! ¡No lo llevas! ¡Y por encima! ¡Puta! No pasa nada, no pasa nada ¡No lo llevas! ¡Lleva! ¡Vamos el mal! ¡Otra! 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 ¡No la espalda! ¡Ya espalda! ¡O atrás! ¡Siga! ¡Siga tu cabrón! ¡No lo llevas! ¡Bien! ¡No! ¡No las hachas arriba! ¡¿Pero por qué?! ¡Eh! ¡Es para la dirección de decir ya hombre! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Maldo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Hacia adelante, hacia adelante, vaya rompiendo Vaya saliendo, vaya saliendo, vaya saliendo Vaya saliendo Venga, venga, ahora Mario, venga, ahora Mario, movilidad Pérez, movilidad Pérez, movilidad Mayonado, Emerson, movilidad Aparezca donde Pérez, hacia adentro Pérez, pase Pérez, pase Bande Poniente Valeiahos classificaciones Vaya fuerza, oxide, env ruler, vista, Willy, movilidad ¡Venga, venga, venga! ¡Está de aquí, estoy de aquí! ¡Está de aquí! ¡Está de aquí! ¡Ey, ey, hombre, muchachos! ¿Qué pasa? ¡Ey, ay, hombre! ¡Venga! 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 ¡Ey, chiqui! ¡Chiqui! ¿Qué pasa, hombre? ¡No! ¡No, hombre! ¡El juega atrás! ¡El juega atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡David! ¿Cuál es la salida de aquí, hombre? ¡Chiqui! 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 ¡Dale, Mario! ¡Dale, Mario! ¡Dale, Bander! ¡Ya, Bander! ¡Ya, eso! ¡Saque y juegue rápido! ¡Saque y juegue rápido! ¡Movilidad, el Rallo! ¡Movilidad! ¡Movilidad y juegue! ¡Movilidad y juegue, Emerson! ¡Díguelo! ¡Díguelo! ¡Dale, Bander! ¡Dale, Bander! ¡Dale, Bander! ¡Bander, como ya estamos ganados! ¡Te falta mucho, hermano! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Lagoje este, hermano! ¡Dale, déganlo, mentíos, todos! ¡Construya! ¡Construya! ¡Entrega y construya! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Dale boli! ¡Dale boli! ¡Dale boli! ¡Eso! ¡Garón! ¡Garón tres patras! ¡Eso! ¡Vaya saliendo Vamilton y López! ¡Salva Vamilton y López! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario! Tranquilo, sin dividirme. ¡Mario, Mario! ¡Chiqui! ¡Chiqui, con él las NN! ¡Una! 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 ¡Puede ser una! ¡Puede ser una! ¡Chiqui! ¡Hay que meterla! ¡Chiqui! ¡Trabajé el tiempo, chiqui! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, chiqui! ¡Dale, dale, dale! ¡Chiqui! ¡Dale, trabaja en el tiempo, hermano! ¡Movilidad! ¡Movilidad, Pérez! ¡Movilidad, Maldonado! ¡Movilidad, Mande! ¡Seba, la espalda, Seba! ¡Vamos, hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante, López! ¡Pues, muchachos! ¡Pérez, ya, Pérez! ¡Cerca acá! ¡Cerca acá! ¡Hey! ¡Quién llega acá, Pérez! ¡Pérez! ¡Rápido, Mario! ¡Rápido, Cristiana, Vande! ¡Vande, voltea! ¡Vande, voltea! Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No hay espalda allá. ¡Vamos allá! Es que uno haga remarca. Es que uno haga remarca ya. Por otro lado, por otro lado. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Viva! 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 ¡Azúcar! ¡Viva! ¡Sake el equipo a Mosco! ¡Sake el equipo a Mosco! ¡Vamos con libre la cabrera de déjala! Lo que yo conozco fue Mosco. ¡Coque yo conozco Mosco! Lo que yo conozco Mosquera. Lo que yo conozco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Primera! ¡Muérdese! ¡Muévase pues! ¡Muévase pues hermano! ¡Muévase pues que ya la cagó! ¡Muévase pues que ya la cagó! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Vente! 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 ¡Vente ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Hacia adelante! ¡Dale pez! ¡Emerson! ¡Dale pez! ¡Sie adelante, Julio! ¡Ey, Julián! ¡Julián! ¡Tendrías ser vivo, hombre! ¡Ey! ¡Que lo tenés encima, te vas a caer! ¡Se falta! ¡Se falta! ¡Claro! ¡Jando! ¡El Mago! ¡Claro! 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 ¡Fekimos con la misma jugadora! ¡Ey! ¡Ey! ¡Susca! ¡Fuerte, fuerte! 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 ¡Fuerte, fuerte!